No, no voy a asistir, pero estoy muy contento, estoy feliz, 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 me da mucho gusto y repito, no es sólo el hecho de que haya triunfado una mujer de nuestro movimiento, fundadora del movimiento de transformación. Es que creo que esto va más allá de intereses de grupos, de partidos. Claudia Sheinbaum es una mujer preparada, sensible, honrada. Es lo mejor que le pudo pasar a nuestro querido México. Esto es muy bueno para todos. Claudia no sólo va a ser jefa de Estado, va a ser jefa de Nación. Pronto se va a constatar que va a ser la mejor presidenta del mundo.